¿Qué es lo más importante de la ciudad? Él comentó, dice, ¿por qué no armamos un concurso? ¿Por qué no llevamos adelante un proceso participativo en donde sea un proyecto no del municipio, sino de la ciudad? Y yo creo que en ese proceso nos embarcamos, tenemos un sueño, las autoridades, junto con las instituciones y con la ciudad, que es el sueño de terminar con esa ruina, la verdad, que está en una situación ruinosa, eso hoy, que tenemos en el medio del centro, y poder transformarlo en algo que, como lo muestra el proyecto, tiene una enorme flexibilidad para ser usado por diferentes actividades que decidamos nosotros incluir allí. El proyecto no solo tiene un respeto enorme por lo patrimonial, porque vuelve a ser esa esquina italianizante que tuvimos desde nuestra historia, sino que además nos da al Estado la posibilidad de intercambiar funciones a medida que van pasando los cambios que son tan rápidos en el tiempo. Así que, yo creo que lo más importante es transformar esto en un proyecto de la ciudad. Bueno, primeramente, entender que esto es una parte de todo un proceso más amplio de gente que ha participado y trabajado muchísimo atrás de esto, por eso el agradecimiento al Colegio de Arquitectos, a la Municipalidad y a todos los que han hecho posible este concurso, que siempre celebramos como algo muy positivo para lo que es la práctica nuestra, la práctica profesional, la disciplina, estos trabajos que sean por concurso, que la obra pública se realice por concurso, es muy positivo. En sí, lo que es el trabajo que pudimos proponer y realizar plantea básicamente un respeto primigenio con el patrimonio, tanto con el patrimonio material como lo intangible, que nos parece que es lo que está en la memoria colectiva de Rafael, del Rafaelino. Nos parecía muy importante eso, preservar lo que queda de los ex grandes almacenes y a partir de ahí se trabajó con una idea de respeto absoluto, obviamente con los trabajos técnicos y estructurales pertinentes, pero que el edificio nuevo se vea como algo austero, como algo silencioso, que dialogue con el pasado, pero básicamente la propuesta tenía que ver con reactivar ese espacio central, esa relación urbana que tiene con la plaza y a partir de ahí con lo que se planteaban las bases y resolviendo lo que se pedía. El edificio es eso, es un gran espacio que permite actividades y usos diversos, flexible para que se pueda trabajar con diferentes actividades. Gracias. 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 Gracias.